Miramos ahora de un nuevo caso de una mujer que fue detenida con droga en Argentina porque la justicia del país vecino le ha dado en las últimas horas un perdón humanitario. La Defensoría del Pueblo Boliviano, quien está llevando adelante este proceso, habla sobre la situación. Escuchemos. El amor hacia su madre anciana y la necesidad de comprar una silla de ruedas hizo que Julia Fernández, de 56 años, llevara sustancias controladas hasta Argentina pues veía como su madre sufría de dolores en la pierna, lo cual le dificultaba en caminar. Sin embargo, fue detenida y encarcelada por este hecho ilícito desde junio de este año. Por una necesidad de los caminos. ¿Dónde estaba? Argentina. Argentina. ¿Cuánto tiempo estuvo? Casi cinco meses. A Mediovenzora yo le digo, y a mi mamá así, a Mediovenzora comunicaba a Santa Cruz. Tranqué los geles con mi mamá, me era mi mamá. Sus familiares tenían que inventar historias a la señora primitiva cuando ella preguntaba por su hija pues no retornó a su hogar y sus hijos le decían que ella seguía trabajando en Cochabamba. Bueno, ella pensaba que viajó y ella siempre esperaba en la reja, lloraba. Gracias a las gestiones de la Defensoría del Pueblo fue que la señora Julia nuevamente pudo reencontrarse con su madre de 83 años de edad. A través de la Coordinación con Defensa Pública de Salta solicitamos al municipio de Montero que con su equipo interdisciplinario puedan verificar la situación de la familia de Julia FG y citar a la madre primitiva G. y es una señora que se encuentra postrada, no puede caminar, no puede levantarse sola y ella se ayuda de un andador viejo de bebé con el que puede moverse. Hemos canalizado con el Ministerio de la Presidencia, con gestión social, para poderle dotar de una silla de ruedas. Por la tristeza que se apoderó de la señora primitiva, ella incluso había dejado de comer pues extrañaba a Julia, ahora la Defensoría del Pueblo se encargará de darle una atención médica. Podría haber empeorado su situación porque ella ya se encontraba en una situación, un cuadro crónico de depresión. Esta nueva historia muestra una vez más el nuevo modus operandis de los narcotraficantes que se aprovechan de personas con grandes necesidades y de escasos recursos para utilizarlas en fines ilícitos. Afortunadamente, Julia pudo reencontrarse con su madre nuevamente y ahora iniciará una nueva vida dedicada a la agricultura.